Bueno, primero estoy muy feliz porque ya se cumplen 10 años. ¿Qué significa? Todo. Creo que la historia más hermosa de mi vida futbolística la escribimos aquí. Cuando uno va a una fiesta y todo es lujo y felicidad, te la puedes pasar muy bien. Pero cuando nosotros llegamos a esta ciudad, a esta región, la fiesta estaba diferente. El equipo estaba en vías de descenso, la infraestructura no era la de hoy. Y para mí ha sido muy importante haber conseguido cosas grandes en este estadio y en esta gran institución. La verdad que lo felicito mucho por estos 10 años. Lo tienes muy presente, fue en las canchas de pasto sintético. Y mi primera experiencia aquí en TSM fue cuando estaba en vías de construcción. Cuando recuerdo que nos dábamos también una foto grupal. Y fue algo muy padre porque en ese momento no dimensionábamos lo que podía venir después. Eso me acuerdo perfecto un día recién amaneciendo por cuestiones de sol. Y fue una foto hermosa y que queda para la posteridad porque fue la primera vez que pisamos TSM. El primer partido oficial, bueno, me recuerdo más el amistoso con el que se inauguró. ¿Recuerdas? Con aquel gol de Matías Bosco, una actuación muy padre de todo el equipo. Un espectáculo descomunal de Ricky Martin y fue una fiesta total para la, no solamente para la ciudad, sino para toda la región. Sí, y creo que es de los estadios más padres, tanto arquitectónicamente como en tema de funcionalidad de todo México. Y me da mucho gusto que TSM inició con esa remodelación o ese recambio de estadios diferentes en México. ¿Con cuál me quedo? Primero con el de la inauguración porque sin eso no se hubiera detonado todo. Segundo con la consecución del campeonato que se ganó acá el primero porque al equipo le había llegado a finales y les había perdido. Pero el haber jugado una final aquí contra Rayados y ganarles, sobre todo en el clásico de la región, fue algo mágico y descomunal. Yo recuerdo cuando me dan el trofeo como capitán y levanto la copa, mi cara era de felicidad, de esa felicidad que te hace hasta llorar, ¿no? Ese momento no se me olvidaba nunca. Esa es una gran pregunta. ¿Cómo fue el proceso? Pues esto fue todo, no lo puedes comparar. Santa Rita era pasión, era amor, era deseo, era sacrificio porque llegar allí era complicado. Yo recuerdo que nos cambiábamos en unas bancas de madera que estaban todas desproporcionadas, chuecas, como decimos en mi tierra. Y de repente tener un estadio como este, pues fue algo padrísimo, ¿no? Era como andar en un bocho y de repente comprarte un Mercedes Benz, así lo veo yo, ¿no? Perdón por la publicidad, pero no hay otra manera mejor de describirlo. Lo coloco en el número uno porque está en mi corazón. Obviamente hay otros estadios mucho más padres y con más funcionalidad a nivel del mundo. Me tocó la fortuna de estar en muchos eventos y conocer las grandes sedes del fútbol mundial. Pero creo yo que el ser pionero en un país como México de esa remodelación, insisto, de los estadios o esa novedad con estadios diferentes y un complejo como este lo pongo en un lugar muy especial y muy grande.